... Bueno, pues vamos a empezar el debate sobre las tablas contra los portátiles. Tengo a la izquierda de la Copey. Va Rubén, Andrés y a mi derecha Andrés, Pedro y José Javier. Bueno, en primer lugar tenemos la primera pregunta que es ¿Por qué se prefiere una tabla o por qué se prefiere un portátil? Que empiecen los amigos de tablas. A ver, el porqué del uso de tablas. Primero ya estamos en 5 de siglo XXI. La tecnología ha aumentado un montón en el campo. Más que nada es por la utilidad que te da una tabla. Y todo lo que tiene ya por su cuenta, porque realmente es lo que hace. El peso en sí es mucho más ligero. Puede llevarlo con muchas partes. Aparte que también te permite el acceso rápido a una navegación web. Además de la reproducción de vídeo, audio y todo lo que necesitas. Además de la tecnología, incluimos el caso del áncer martirino. En el caso de Samsung, puedes generar conexiones tanto a través de la share. Y puedes reproducirlo tanto en el móvil como en la televisión. Tanto para más bajo partida como en el mando más familiar. En el caso del portátil ya necesitas una munición por HDMI. Y en verdad eso ya fue un poco antiguo, ¿no? Por decirlo. Además de abuelo. Además hay que incluir que la duración de la batería es mucho más larga. Porque realmente la batería tiene un portátil como mucho. Toda hora. Trae o sí. Depende de la temperatura de esa tarde que tenga. Realmente yo a alguien ya preferiría cambiarlo por eso mismo. Por la duración de la batería y la cantidad de entrada. Porque el mandante también puede ser editar fotos, vídeos, enviar mensajes mucho más rápido. Es la movilidad de la batería del usuario. Yo quiero que todo lo que has dicho lo pueda hacer perfectamente como un portátil. Y como tú lo programas todas buenas. Como quise ser. He probado una tablet y he probado un portátil. Y la productividad que tengo a la hora del programa con un portátil no la tiene una tablet. Yo quiero que una de las puntas de vista de un futuro ambiental del sistema. Que veáis que yo con una tablet no se te acaba de hacer una práctica de nada. No puedo tener virtualizado nada. Puedo escuchar muchísima con mi portátil. Puedo ver películas más cómodamente con mi portátil. Si entramos en el tema de virtualización. Podemos tener acceso a la QB. Puedes tener un equipo de acceso a la QB. Muy bien. Pero de eso se trata. Al ser más cómoda. Al ser más cómodo de acceso al usuario. Porque realmente. Quien tiene una tablet es un usuario de día a día. Igual que al principio ya tenía los móviles. Pero ahora es una tablet. No es revolucionando en el mercado. Con un móvil tipo Galaxy Notebook. Como el de este hombre. Esto es una tablet. Esto es una tablet. Esto tiene más de 4 pulgadas. Yo he dicho tablet de 4 pulgadas. ¿Vale? Una tablet de 10 pulgadas. Como yo no vale para nada. Comparado con un portátil. Que tenga Windows. Que tenga Windows. Porque haga exactamente lo mismo. No veo si un portátil para la película. Yo uso un portátil para trabajar. La tablet es para dotar. Para entretener. Para trabajar un portátil como una de su organización. Nada de tablet. La tablet para el ocio. A ver compañero. El mercado está cambiando. El mercado ya está más orientado. En el mundo de Smartphone y de tablet. El portátil entra en la década. Dentro de 12 años. No pasa nada de la historia. Eso no lo crees ni alto de un. ¿Por qué? Están metiendo ya híbridos. ¿Vale? Están metiendo portátil y tablet. O sea que esto ya es un. Esto está pasando ya. Está quedando el igual. Yo no quiero para nada. Un híbrido. Pudiendo tener un portátil. Yo no quiero un híbrido. Un teclado en la tablet. Eso es para qué. Bueno. Mi papá de aquí. Me tengo que enterar que haces el de la tablet. ¿Por qué sabe esto? ¿Por qué? 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 Yo parto de que mi experiencia era de usuario. O sea, no estoy algo sin nivel. Y es una pasada muy extraña para mí. Y no perteneco tampoco estarlo. Se conoce lengua. Y partiría de ahí. Y lo partíco es de mi experiencia como usuario. Yo, de trabajo, pues, utilizo domino en mente como profesor de Lego. Utilizo muchísimo el PC. Aunque he hecho que es un montón de cuantos. Tengo iMac. Tengo un portal distorsiva. Tengo... Tengo un alba 2, ahora tengo un iPad 4. Y también tengo un precio normal que hay que va a usar y que hay que va a hacer. La verdad que a mí me exigía, el trabajo me exigía con mucha frecuencia abrir el correo. Mirar el correo a los compañeros, evitar un documento, recorrerse en un momento cualquier compañero, preparar cualquier documento para mi alumno y demás. Y yo quizás porque soy un poquito mal en ese aspecto. Quizás porque no he estado demasiado acostumbrado todavía en estos primeros años que llevo trabajando en este centro. Pasaban semanas. Semanas, no, pero una semana completa pasaba sin que ni siquiera nadie se lo creaba. Yo se me quedaba aquí por la mañana y me encontraba con que he tenido un compañero y que se lo creaba. De repente me arreglé el documento, me arreglé el nombre de puertos, no, más que ni siquiera lo he visto. En ese aspecto, personalmente, digo, como usuario, he mejorado muchísimo como un aspecto de la tablet. Y además, obviamente, un maravilloso coordinador de área, tenemos que estar con los demás compañeros, coordinadores, que la comunicación es mucho más fluida. Lo habéis dicho vosotros, todo, ¿no? Las características, yo no creo que sea contrario, yo creo que son complementarias. De hecho, el iPad en sí, sin un portativo, sin un ordenador, sin iTunes, no va a negociar. De fábrica, yo ya digo, que tengo el iPad, de fábrica, pues ya te estamos obligando a tener algo, no tener un ordenador con el iTunes, y el iPad, sí, ahora sí, no me sabe algo difícil, pero al fin y al cabo sí que ha tenido algo. Y algo que lleva, pues desde el punto de vista personal, eso de llegar a una casa a las dos y media, a las tres o cuatro, a las tres, directamente con el iPad, que no solo es portátil, sino manejable, y no solo portabilidad, sino manejabilidad, que me parece fundamental, no solo en el mismo término, y abriendo directamente a mi mi correo, poder responderlo, que evidentemente no voy a crear un documento raro, no voy a crear una programación de programación, ya sea los exámenes, poco a poco, como estoy iniciando con el Mambra, en seguir una aplicación de este tipo, o sea, en hoja de caso, el resultado de mi alumno. En ese aspecto, es enormemente útil, no es lo mismo manejable que un portátil, el portátil necesita un suporte físico, sea una mesa, sea un suporte físico, pero lo que necesita es el suporte físico, él anda directamente a la plana, utiliza con la mano, para estar leyendo a poner, para soltar lo largo de la mesa, para tomar vertical y horizontal, que también es útil, aunque parece que es un doctorío, pues no, pienso que es bastante malo, no es la leyenda, no es el documento, o sea, en ese aspecto creo que es lo más importante. Por otro lado, ya digo, aquí hay que son muchos términos que hay que separar, en la cuestión está, en la utilidad, utilidad, y por otro lado está en el mercado, yo creo que no sé que a este punto el mercado consumida, a consumir y a usar lo que hay, y en qué parte tenemos nosotros, como usuarios y como clientes, a la hora de comer en el mercado, y lo que no sé, porque realmente me lo planteo muchas veces, pero lo sé, o sea, yo tengo una IVA porque apoya creado la IVA y al final me lo han vendido, o no es verdad que la IVA va a ser la herramienta que poco a poco va a hacer que mi trabajo sea más fácil y que no va a servir, por supuesto, por supuesto, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del mercado, desde el uso, como lo digo, desde el uso del rendimiento de la marca, pero perfecto, no sé que sea una IVA, pero que me parece, tal vez a consultar el web, yo no veo un poco, no veo un poco de la Icon, no veo nada, no es una cosa que me ha traído mucho, pero lectura, video, consulta internet inmediata, sobre todo lo que es sobre la IminiTel, que está en el botoncito y después está en el botoncito, y después está en el botoncito. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿es necesario tener el portapis teniendo una tablet? Yo, visto desde el lado de estudiantil, yo le veo más partidos con un portátil con la tapa, yo personalmente, yo no puedo estar, si está, por ejemplo, maricano, explicando algo, yo puedo tomar tranquilamente apuntes, con el teclado físicamente, y no poner acá lo que no quería, así que es más listo, la construcción es un portátil, y este teclado es muchísimo más rápido que una tapa. Sí, pero es que depende del uso que le vayas a dar, si tú vas a crear un momento largo, sí, es más útil el portátil, pero si tú, por ejemplo, va a chatear, y eso es más cómodo estar con tu portátil, y va a marcar... Juguéis en clase, ¿eh? ¡Pensado! ¡Pensado! Juguéis en clase, ¡Pensado! 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 Creo que... hay un puesto, perdiendo la tierra, grandes ventajas, la gran ventaja de... de la tarjeta, es precisamente ese, a la hora de escribir. Eso sí, a la hora de escribir, yo lo dije a mi momento, a la hora de escribir el documento, más o menos largo, es muchísimo más incómodo, escribir con este... con este teclado antico, con la tarjeta, que es un gran ritmo, que... en mi caso, si estés comiendo la marina, si me lo siento, vale, pero después veo, utilizar la gente web, whatsapp, y todas las comunicaciones, además, con lo de los acuerdos, que son los próximos y la velocidad que viene, y creo que, de aquí a poco, por el salio, algún día, donde se manda para eso, con la manera de una vida, que viene a ser aquí, un agrario, que es lo que es de nosotros. Pero aparte de eso, creo que sí, el problema está en... aunque creo que, poco a poco, eso lo tendría mejorando. El otro día comentaba, a Rafa, que hay un aspecto, que todavía está lejos de funcionar, con el aspecto de dictado. A mí me asombra, como ha mejorado el dictado, con el programa este, Siri, que es el sistema, en el iPhone, y ya creo que lo están incorporando otras marcas y demás. que ha mejorado muchísimo. Yo tengo un programa que he dictado, hace... seis o siete años, para el IPC, que me lo regalaron, un día grande, y... la verdad que, yo dictaba, y el programa este día, lo que le da más gana. ahora, eso me va a dar muchísimo. O sea, que a mí me lo regalé, se me va acostumbrando, a lo que se hace, a lo que se hace, y poco a poco, cuando se me lo regaló, reconozco, siempre lo tengo, insistiendo mucho, que dictar no lo mismo que escribir. El hecho de escribir, supone una vez, hay que meditar brevemente, y para el Estado, que obligaría a dictar mucho más lento. Pero creo que tenemos una cuestión que nos podemos acostumbrar, que poco a poco, si nos vamos a dictar, pensando claramente lo que vamos a dictar, puede ser tan rápido o más rápido que el hecho de escribir. Aunque, soy consciente, de que eso está bastante lejos, lo que vamos a decir. Lo que vamos a decir, es que quizás, por ahí, la solución al problema, que sí, que lo reconozco como tal, que es el problema de la Constitución, que es el problema de la Constitución, que es el problema de la Constitución. Yo soy partidario de la Constitución, que el chica le mencionaba, que es por ejemplo, el estado de un gráfico, tiene el reproducimiento canigráfico, también tiene situadas cosas, entre las leyes canigráfico o insectos, que es una palabra bastante competente, que es el estado de la Constitución. ¿Tú me ha agradado? Sí, pero todas las funcionalidades, las voy a tener en un portal, que es perfectamente evidente, y desde hace muchísimo más tiempo, y muchísimo más, muchísimo más me ha agradado, porque el hecho de que, en una tabla, en un portal, siempre, se está actualizando. Siempre hay algún fallo que hay actualizado. Ese fallo, en muchos programas, no lo tenemos, en muchos programas de, sobre todo el mundo, sobre todo el mundo, en un portal. No, ya que ya, ni todo está bueno, ni todo está malo, si en realidad, nosotros, ha dicho el profesor antes, es un complemento. La tabla debe ser un complemento al portátil, no el portátil complementa la tabla. volviendo al tema del, teclado, hay muchos asesorios, asesorios de teclado, que podemos poner esta tabla. Además, los queridos, el querido 8, por todo, los equipos que realmente, están incorporando, le traen el teclado, un asesorio ya, incluido. Entonces, ¿qué tienen? ¿una tabla o un portátil? Realmente son híbridos, es un portátil, pero realmente, el tema del 8, es que es muy, muy complicado, porque está inyectado, la tabla es como portátil, pero, yo que ya veo, lo que es el teclado, pues, si lo quiere usar, lo usa, si no, pues, pasa mal a la pantalla táctica. Yo, el problema que le voy a pasar, en cuanto al teclado, es la muerte física de la persona, porque, hay personas, que tienen los dedos más grandes, o menos pequeños, y eso, cómo se adapta, a la persona, ese es el problema. El teclado, es el mismo batón, y la tecla, no... Al igual, si tienes un AirBud, la tecla es más pequeña, de un portátil normal, o sea que, eso te, tus preguntas, va igual lo mismo, o sea, si, pero, es decir, piensa que tienes diferentes tamaños, como un, si te compras, pues, el Note, por supuesto, va a tener, la tecla va a ser más pequeña, pero, igual, si te compras un portátil, de siete pulgadas, que son los, los famosos, ¿no?, en el bus. La siguiente pregunta es, eh, por qué, o qué es mejor, en tu uso de la tablet, o el portátil. Estamos hablando, de un uso, por ejemplo, hemos hablado antes, de Whatsapp, o la noticiería instantánea, ese uso, lo podemos tener, perfectamente, con un teléfono móvil, de cuatro manos pulgadas, porque es más cómodo, para que no. Yo, yo he tenido tablas, y he vendido tablas, por el mero hecho, de que no le daba, el uso que podía dar, a un portátil, o podía dar un móvil, se quedaba en medio, no tenía un uso concreto, como ella, leía, y poco más. Una tablet, para leer el pediódico, una tablet, ver, el marcar, leer las cuatro cosas, y la leer el correo, no tiene una funcionalidad, no puede dar. Ha hablado, o hable antes, tablets, con Windows 8, orientado, eso no lo considero, mi tablet, ni un ordenador, eso lo considero, una cuenta rara, que están dentro, los típicos, y los soldados, un botón de que se entran, un barca, con maligno, no se lo que es eso, ¿verdad? Un caballo, con caballos, con caballos, con caballos, y eso no tiene noción, ni por las personas, ni por las personas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hay que tener en cuenta con el uso diario, creo que hay que tener en cuenta la usabilidad que se le quiere dar porque no hay ningún uso multimedia dedicado a lo que es un uso profesional A eso se refería STILLAW, antes de que lo pudiese STILLAW su objetivo era montar el centro multimedia perfecto es decir, conectar una cámara de fotos, un móvil, una tabla, portarles todo a través de una misma persona La tabla está bien, pero la mayoría de las veces solo solo porque me lo he dicho de que acá le presta atención, si tienes que hacer un documento gordo o preparar un examen con la tabla no lo vas a hacer, si tienes que programar, ¿qué te vas a dar? El cuello... Te equivocaba, puedes hacer llamadas, videoconferencias con una tabla ¿Pero vas a hacer llamadas telefónicas? Sí, puedes hacer llamadas telefónicas, no te equivoques Es que no es... Te vas a quitar ahí, pero no vas a hacer llamadas telefónicas por tu... Hay tabla Hay tabla, pero no todas las tablas, no vas a buscarla Andrés, no vas a buscarla A ver, es una pregunta... ¿El AIPAS puede hacer llamadas telefónicas? ¿El AIPAS puede hacer llamadas telefónicas? No, yo no sé ¿El AIPAS puede hacer llamadas telefónicas? No... No, no sé si... Bueno, ahí te digo, la última misión de ahí, la más actualizada, lo único que se va a ver, no tiene nada más teórica, ¿verdad? Está muy claro que aquí hay que deslindar, hay que deslindar, cuando hablamos de uso, hay que deslindar claramente el uso. Un uso profesional, un uso más lúdico, está clarísimo que hay que deslindar. De todas maneras, aquí en ese punto, yo lo decía hace un momento, pero generalmente yo no corriendo a los diseños, no lo diseño gráfico como un ordenador, ingeniería, en mi caso, partículas, el uso diario, desde que yo tengo tableta, pues sí, ha arrinconado de parte, pero ha arrinconado el uso diario a los ordenadores, tanto el portátil como el sobremesa, en mi caso, en mi caso, claramente, el ordenador lo mejor se abre, se enciende varias veces en semana, depende también, ¿no?, del portátil que tenga, y otros hermanos que ni siquiera es eso. Ahora, si yo fuese un diseñador gráfico, o un ingeniero, o cualquier otro tipo de robador, ni siquiera es portátil, pienso, pues yo creo que la gran empresa, la gran empresa, ahora mismo no funciona con portátiles, ni siquiera con sobremesa, no funciona con máquinas enormes, que creo que también tienen todavía mucho futuro por delante. En resumen, lo que quiero decir es que, evidentemente, estamos transformando en un teléfono continuo, tiene que ver con la producción de la seguridad, tiene que ver esto bien con el mercado, el mercado no va a vibrar más de ningún aspecto, y va a haber una evolución. Esa evolución, también, como he dicho antes, va a depender dos factores, ¿no?, del mercado, que es lo que nos obligue a tener, y no obligue como que nos trae la necesidad, que se llama el perfil mercado con la crea, y por otro lado a tiempo como el usuario que responde, que es lo que nos suele interese, y del cliente. Entonces, pienso que va a haber, durante mucho tiempo, o a escalarar más posibilidades, en la manera de mostrarles, tenemos web, tenemos ultra portátil, tenemos ultra portátil, tenemos ultra portátil, no sé si es lo único o no, creo que no, porque el ultra portátil es super fin, no sé si es el que es el mundo, o sea, no importa si es el que es el que es el mundo, tenemos el que sí creo, que el negocio le ha comido ya el terreno, andado, 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 y, andado, 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 y, andado, ya ha comido el terreno, entonces, la, la tableta, y tenemos un montón de posibilidades, y todas esas posibilidades las que estarán ahí, e incluso que se ha generado más, con los ejemplos úplidos y la saliente y la saliente y la saliente y la saliente, el mercado de las eliminaremos, uno quizás, uno en el otro, quizás, pero la mayoría de ellos creo que van a ser útiles por otro tiempo. Pero en lo que se refiere a almacenamiento de lo que voy a hablar, yo sí, por ejemplo, que compro una tableta o un portátil, por ejemplo, tiene 500 kilos de disco duro, ¿cuánto puede tener de más en una tableta? Es que una tableta, para los que la usan, no hace falta tampoco tener un Dekabai de capacidad. Yo lo uso para programación, por ejemplo, los profesores hay, por ejemplo, José, cada día nos manda, por lo menos, no quiero ser desagradado, pero algunas de las tardes nos mandan, y eso es un programa a lo que es justo, a los programas que nos obligan a instalar, y si, por ejemplo, como yo, porque eso, que ese de Linux, si quiere ser particiona, no sé yo si no, si puede ser particiona ahí en una tableta, si puede ser, pregunto. Creo que no, pero si quiere guardar mucha información, por ejemplo, en la tableta puede avanzar a la nube. Lo importante es que también puede avanzar a la nube. La nube puede avanzar a cualquier sitio, en cambio si quiere acelerar disco duro, pero tu portátil tiene que ser real como es, para todos lados. Y si no, que con la nube, puedas acelerar a los ficheros desde cualquier parte, desde donde te encuentres, en cualquier parte del mundo. Si quiere acelerar, antes se acelera, tu disco duro, tienes que llevar tu disco duro para todos lados. Si no tiene internet, ¿qué pasa? Si no tiene el sitio, todo lo compras con iPad, ¿qué pasa? Si no te puedes comprarte luego ahí para 5 de 128 filas. O no. No puedes sacar. O no te vas a pagar. O no te vas a pagar 1000 euros siempre, eso. Andrés, está mal de cabo. Ya, pero ya está el 5 de 128. Lo sé. Andrés, ¿qué más ha preguntado? ¿Para Andrés? Sí. Bueno, si, ¿conozco mi tabla? Sí. Me costó 200 de euros. Sí. Ando a Corea, vamos a ir a eso. Y me la compré hace ya en el pico, casi toda la noche. Pero, por ejemplo, un amigo, a la vez se le pilló, la semana pasada, una tabla que hagan un poco de alcohol con 2 gigas de ron. ¿Cuál? No lo suena marca. No, no. Pero le costó 200 de copa euros. Vamos, se tiró una palabra en casa. ¿El nombre es China? Creo que no. Tiene todo aquí. Creo que no, es China. Si es una marca china, ¿ha tirado Pim, bueno? No, 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 no. Bueno, para algo que te dice, es decir, marca china. Sí? Sí. Bueno, no sé. La cosa es, ¿no crees que por ese precio puede rentar más que hagan más o gastarse un cuartel en portátil? También. ¿A qué se dedica tu colega? Está al lado de ese. ¿Estudiando qué? La carrera de... ¿Tu colega estudiando una referencia informática para estudiar programación con la tabla? No, pero... Te pregunto. Estamos hablando de virtualización no para los programas. ¿No crees que puede tirar una tabla de virtualizar lo mismo que un portátil? Bueno, pues ya puede, ya, pero no puede ser todas las opciones de hacer un portátil. Yo no puedo hacer muchas cosas que hago con el portátil y ahí hay gente en una tabla. Ya, pues ahí te lo rastro. Pero no puede decir que... si no tienes que poner que económicamente no llegar. No puedo decir, mira, pues... tengo 200 euros en vez de, yo qué sé, me lo vas a la tabla y con el espíritu visto que puedo. Si tienes 200 euros, te esperas un mes más y tienes que 200. Pero si te ahorras, ahorras, te falta ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. Pero, pero si puedo ganar que se espere un poco a ver si te vas a dar que se cumpla el jornador porque no vas a estudiar con una tablet a gastar el dinero, a tirar el dinero. Ya lo tienes. Ya tienes un i7 o al ponerlo. Vale, pero no. Estamos hablando, tú has dicho que si no, que si no tenías la posibilidad de tener un portal, está bien. Si no tenías la posibilidad hasta esperar un poquito. Si tiene un portal, que se cumpla la banda. Muy bien, antes vamos a la siguiente pregunta. Andrés, esto tiene que ver, tiene que separar tanto el profesional como el usuario día a día, el usuario de casa. Porque tú lo estás todo, lo estás entrando más en un punto profesional. Es que he dicho, desde el principio que usted iba a hablar desde el punto de vista más bien y todo el sistema. Muy bien, pero es que tú tienes que pensar que todo lo que estamos aquí realmente no está igual. Cuando vas a casa tú no quieres ver nada ni del instituto ni de trabajo ni de lo que sea. Lo que quieras, el ocio, estar tranquilo en casa. A ver, para el ocio y el ocio. Una cosa muy importante es diferenciar la comodidad y la necesidad. Si yo estoy estudiando informática por comodidad, cuando me da un correo como dice el profesor, o si cojo la de la tabla. Pero vamos a ver, por necesidad, si en tiempo de crisis si yo tengo 400, 500 o 600 dólares, ¿qué prefiero? Si no tengo nada, una tabla o un portátil. Porque hay que ir a un portátil que le puedo dar mucho más funcionabilidad a la hora de trabajar. Por comodidad, si me tomaste una tabla, pero en tiempo de crisis lo vuelvo a repetir, ¿qué te gastas dinero? Así que hay una posibilidad de orientarlo. ¿En una tabla o en un portátil? ¿Un portátil? ¡Bú! Hay incluso, hay portátiles que bajan de los 200 euros. si no hay que decir los 200 euros matables no son como portátiles. Es lo que lo tienen todos. Y yo creo que es bastante... Sobre todo para nosotros. Y aún así, lo que se dice el tema del ocio, mucho otro juega al portátil de un honor a todos en el tema, no le da dos. ¿Podría jugar igual en un primer ataque? ¿Pregunto? Creo que no. ¿El tema del tema no es un problema humana? ¿El tema del tema? ¿El tema del tema no es un problema? ¿El tema del último de jugada es en la tabla que en un portátil? ¿Un portátil? Sí, si la niña por ejemplo un rato y un teclado. Ah, ¿te tienes que comprar un rato aparte? O cinco horas más tarde. ¿Tienes una cosa nada más? ¿Tienes una tabla? ¿Tienes una tabla? ¿Pero eso? No, no. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? ¿No? Si no tenéis internet o de las tablas, ¿cómo lo usáis? ¿Todo embate? ¿Cómo? ¿No es un cable que te puede usar? Ahí va cada vez. ¿Con un cable? ¿Cómo lo usas? ¿Depende? ¿Y si no tienes el cable ¿Cómo lo usas? ¿Todo embate son todo así? Casi todas las tablas todas las traves para incorporar. ¿Iba echaste una mano? Tío, yo no lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Me querías recomendar lo de Buto 8 o qué? ¿Ya? ¿Ya que dice que no está lo de ir conduciendo un solo de trato? No, no, es un monstruo. Bueno, ¿Qué me dice de un móvil conmigo? Pues lo mismo lo puedo decir. Mira que entiendo los software libros, no estamos hablando ahora mismo de sistema laborativo libre ni privativo como el año pasado. Estamos hablando de tablas contraportadas. Tanto Buto 8 de las cosas raras que está haciendo como canónicas de las cosas raras que está haciendo además que hubiera presentado hoy precisamente la verdad me gusta ¿Podéis dar la noticia general? Tampoco me gusta para mí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que es aplicaciones en portátil y en tablet. Ejeputado, Pico Alvaro, 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 pero vosotros como estudiantes de informática yo imagino que habréis dado cuenta que sí, el ejemplo que me acaban de poner de uso de cualquier tipo de estas máquinas sin internet puede ser porque es complicado porque ya no tienen acceso a la nube y demás, pero yo creo que ahora mismo la informática y la evolución que grabó la informática no se entiende ya siempre. Simplemente plantear el 80% o el 90% porque estamos aquí ahora mismo tenemos un teléfono móvil y de si el 80% o el 90% tenemos un teléfono móvil estoy casi seguro que el 70% por favor no. Acuérdeme, tengo que decir que el 80% tienen un smartphone un smartphone sí, internet no hay un sentido está creado para tener internet un smartphone sin internet no se va a comprar un smartphone pero cada uno de otro mundo compra un smartphone y esto de dos meses o cuatro meses es difícilmente encontrar un boqui que no sea un smartphone porque yo he buscado a uno en un arte que ya está matando y no si, te interesa esa cosa y ya te está costando en otro lado o sea que de mirar el abrazo de internet hoy día sí vale es posible pero creo que en el futuro no apunta ahí creo que eso va a un niño mío no vamos a separar no vamos a separar no vamos a separar y en cuanto a la aplicación la pregunta que acaba de ser aquí ya digo no soy mucho más un experto y por eso os pregunto a vosotros pero no si me han sido equivocado últimamente he visto por ahí he visto por ahí que empiezan a llamar de aplicación también a los programas de los portáticos es verdad depende depende del sistema operativo por ejemplo en Math2 una aplicación no es un programa como dice en Windows voy a abrir el programa voy a abrir son apps creo que ahora esa es la marca Apple que es la que ha entendido esa palabra con respecto a los programas que funciona y demás pero que diferencia un programa de una aplicación es lo mismo no recuerdo donde leí y que leía ya y me hablaba ya de aplicaciones pero no era el programa pero quería yo que empezaba a desaparecer como todavía ya estamos acostumbrados a programas y tengo programas de los 15 y tengo para la ley y los 4 y no me empiezan a hablar de las aplicaciones supongo que van de las comerciales la gente totalmente tratando con eso pero puede ser un programa para ejercer varias funciones mientras que una aplicación como la de nuestros móviles nuestra tablet es una función específica de ahí la palabra aplicación aplicación una solo una aplicación marca ¿qué hace? habría pidiendo marca ¿verdad? una simple aplicación de ahí puede estar en Mac o de lo que están haciendo las que están creando la aplicación es decir un programa por cada función no aplicación que WinOffice creo que se llama WinOffice es un programa perdió el programa en este contexto bueno ahí hay un programa por eso lo que estás en el Twitter que es una app y a la hora del Twitter si alguien ha puesto un enlace que va aquí en página dentro del Twitter el Twitter te abre la grabación que tiene Twitter que te pasa a otra página y te lleva a la dirección esa entonces ahí ya está desnudando pero se queda vaya programa para la aplicación si no pero estamos hablando de un texto tal vez como lo ha pedido en el Twitter yo creo que la diferencia de una aplicación de un programa es que una aplicación interactuada con el usuario y un programa exactamente no no sé también hay otra dentro de este contexto donde puede ser otra aplicación para este tema no estamos hablando de programas de aplicación tal vez no lo hacemos todo el estudio de informática sino como es un programa solo el mismo la pregunta va a ser centrada a disponibilidad o tipos de aplicaciones disponibles en una tablet y disponibles no importa si como lo que ha dicho al poder virtualbox en una tablet la mamá o que todo es eso explicarlo ¿podés una virtualbox en una tablet ¿podés la UVM que sí que Andrés lo usa ¿podés juntar a UVM todas las máquinas virtuales en una tablet ¿podés mostrar un servidor Debian pero con Apache dentro en una tablet? si si la tablet tiene buenas características y estará un sistema operativo que pueda saludar yo no sé como voy a lanzar el texto Debian un apetacastista Apache no todavía no lo entiendo yo he instalado Win098 en una tablet estoy hablando de Tébica claro no pero quiero decir de que dice a cuadra no sé qué es no lo podés virtualizar porque no tenés un programa de virtualización de la tablet para ver otro sistema operativo dentro del activo de la tablet pero si cuadra es el chalabro si se ha hablado mientras la tablet la tablet se ha le pido el chalabro de la tablet y el chalabro es el chalabro ¿Premotamente? ¿Premotamente? ¿No podemos tocar? La nube Yo estoy hablando de coger mis portales y conexión a internet ¿Ahora? Pero lo que ha dicho aquí el profesor de lengua que eso, es que ya todo lo que hemos rotado está disponible en internet ya es que ya mismo es que pasa así que cada una de las materias te queda ya ha habido el país en internet ¿Qué tiene la verdad de su imaginación? Abrobarlo sobre este momento ayer leí a tener un país una noticia que decía que Wi-Fi Garantito no iba a ser posible O sea, en contra de lo que yo decía no va a ser posible, pero ya sé estábamos planteando estábamos hablando de Wi-Fi Garantito ya con lo que decía yo para darse en el sentido central así que estoy allá, Wi-Fi Garantito y la verdad que nos va a seguir ahora y un ambiente y demás volvemos a hablar de siempre el mercado, los intereses económicos y demás pero lo que quiero decir con esto es que si se plantea ya, que se está planteando que en un futuro más o menos próximo vaya a sentir ya el consumidor muy gratuito volvemos a lo mismo que está diciendo que todo este sistema todo este sistema que tenga que ver con máquinas que tenga que ver con con nuevas con nuevas máquinas y del tipo que sea van a estar siempre dependiendo de la internet no se van a plantear ya con los resultados que se planteaba hace 10 o 12 años que el ambiente es menos que había muy poca y bueno, si lo describía y el programa de tu disco duro y demás yo creo que eso poco a poco va a ir desapareciendo a cambio de ya me muerda mi mail y todo lo que no se ha muerto mi padre como he dicho y creo que va ese va a ser el camino seguramente yo sí quería decir que yo tenía una noticia en la que decía que no sé si o vino de estos Milo o Google que iba a hacer no Milo o Milo en Wifi pues vamos pero bueno pues ahí sí podrían tomar medida aquí también el estilo que creo que lo que has dicho tú que la selección de que el gobierno de Estados Unidos de acá de Estados Unidos estaba trabajando en un proyecto que se llama Super Wifi era eso que era el Wifi tiene unas limitaciones en cuanto a rango calidad de la señal y tal y el proyecto iba sobre eso sobre sobrepasar esos límites actuales del Wifi para poder ofrecer a lo mejor una conexión de Wifi de alta velocidad en entornos enormes de grandes como una gran ciudad o grandes metros la próxima la próxima la próxima bueno pues para finalizar la última pregunta es ¿qué es más necesario para considerarlo que el teclado o la pantalla sí? creo que está claro ¿no? no no tiene respuesta a la tabla se le puede llamar un teclado ¿un portátil lo trae? no no esa pregunta no tiene sentido ¿no? un teclado es un teclado volvemos a mí volvemos a mí si el curso diario tiene que quedar escrito y hacer documentos larga si el teclado pero si lo va a usar para hago para chatear etc por lo que el teclado plástica te sale a mí delante y matarle lo que dice que me resulta muy comodo chatear así prefiero chatear así pues ya volvamos a pensar que no así Póndeo ha HECHO Póndeo así A ver atrás la tabla es un problema la tabla es una tabla yo no he dicho de mucho porque yo con lo de antes yo creo que no se ha ido de mal con la tabla no he dicho ni teclado ni virtual ni ninguno ya lo he dicho ya lo digo, si me va a estar bien si me va a estar bien entonces en ese aspecto de todas maneras yo creo que el aspecto casting Esta es la novedad, entre comillas, no, de la que porque es donde está el gancho comercial de este tipo de máquinas. No sé si en el futuro se inventará un sistema, imagino que sí, habrá una especie de ventosa que te pondrá aquí y a través del pensamiento podrán mover. Creo que tengo que decir, la máquina, la aplicación, el sobrante y demás, pero usualmente también está clarísimo que la funcionalidad tan chica de todo ese tipo de aparatos, es algo que viene. Claro, pero creo que viene también porque es la cosa de no tener que llevar más aparatos encima. Es como el teclado ha incorporado a la pantalla, no ha hecho ni borroso, no tengo que llevar otro teclado, no tengo que abrir nada, no tengo que... todo vaya en el mismo sitio, o sea, es un todo en uno. Lo he dicho, es que encima, es una tablet de jugada, no la podemos tener que ser de atrás y salir a la calle. Pero es importante, es un foco de la jugada, tenéis que el bolsillo, el pesa, jugado... Estamos hablando de ocio, ¿no? Hemos dicho que vamos a hablar de ocio y yo cuando me voy a... Estoy de ocio, salgo con mi amigo. Yo de todas maneras, si yo soy... Y me llevo el móvil, me llevo la tablet. Y lo que dice es... Vamos a poder recordar mi espada de la agarra. Es que ahí, pero estamos hablando de ahí... Tú por el correo, con el correo, con el correo, con la ropa y con el correo, con el correo, con la ropa. Y, por el correo, ¿con el correo? No es la normal. Tu correo, el correo, con el correo, con el correo. Dando la razón en el aspecto del uso del teclado, que es lo primero que comentaba, que ahora mismo quería acordarte que todo se ha hecho un teclado cuando podría, no sé, elaborar una programación, hacer un documento, preparar unos apuntes y demás. Sin embargo, tengo una sensación, que será algo, o sea, una sensación muy subjetiva, pero yo ahora mismo le hago un teclado y pienso hablar un poquito antes de un día. Ya me da la impresión de que va a estar, aquí a poco tiempo, va a estar totalmente subjetivo. Por lo menos, el teclado mecánico, que es tradicional, que conocemos todos, se ha integrado en un portátil, o sea, un periférico de un teclado. También he visto por ahí que ya hay el barfón y demás que proyectan, que proyectan un teclado, sobre cualquier superficie, y creo que se encuentran teclados, si funcionan bien, son tan cómodos como un teclado mecánico. Sí, 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 te lo he dicho. Sí, sí, te lo he dicho. ¿Puedes decir que la última fe? ¿Era un producto? ¿Era un producto? ¿Era un producto? Ah, eso es caro, no, un producto. ¿Es un producto? No, claro, es que era mi diseño. ¿Es un dispositivo? ¿Era sí? ¿Es un dispositivo? ¿Y sí? Sí, ¿Siste tu vida? No, exacto, exacto, exacto. la modalidad es clarísima y después se va incluyendo pero yo pienso que ese ecosistema no es el mismo tipo un general de ese proyecto es un organismo que hay una misma velocidad, la misma funcionalidad hay un portavilla ya en los trenes estoy amiguito del modelo de la Aja que viene de hecho me está por ahí ahí estamos, ahí está luego se le clara a ti eso es por lo que hay que dibujar y pasará... bueno... un altar quiero ver la tablet y quiero ver el portatil las palabras, no son el portavilla entonces, si me enseñan el portatil me lo creo bueno, bueno, hemos acabado la rueda si hay alguna duda más ¿no creéis que la tablet tiene una gran ventaja? porque tiene GPS y Acero es que ellos van con un portatil y no necesitan el modelo lo necesitan así exactamente no, es para los dejes comparados bueno, tiene una funcionalidad más incluida en ese en el precio de la tablet cosa que en el precio del portatil, ¿no? el portatil y una funcionalidad... ¿no? 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 ¿sabes que tú te lo mirabas bien? 8 horas si le pongo GPS, 4 para eso quiero un GPS para eso no quiero un bot quiero un GPS no es lo mismo con tu portatil si no tienes el cargador no sirve de nada o sea que el de compra un cargador para el coche tiene chupa y... no hay problema o sea, el móvil ¿no? ¿no? no es lo mismo tener un portatil y un GPS aparte pero tiene esto de uno al que el coche no vamos a entrar la tabla del estudio ¿no? 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 A ver, yo una cosa global desde lo que veo en el debate eh... yo hablo de las tablets muy cer... perdón, los portátiles muy cerrados en cuanto a la funcionalidad de las tablets y sin embargo las tablets lo veo que es algo que se puede compaginar con los portátiles según el uso de cada uno a las dos cosas eh... yo voy a hacer dos preguntas la primera ¿no creéis que las tablets tienen ninguna funcionalidad o que o creéis que no tienen sitio en el mercado? porque lo veo muy... raricado te voy a contestar si crean me me da igual o sea a mí al otro tema que estoy de baní o sea yo no... yo... me... he hecho una cámara pero me da igual ¿sabes? yo estoy de baní no estoy discutiendo porque... esto... me da igual me da igual si creéis que las tablets tienen algún hueco en el mercado o creéis que no deberían estar porque no tienen funcionalidad alguna hombre yo... yo no sé lo... lo que vamos a ver estar en este programa pero yo creo que el Photoshop eh... el tema de las tablets yo si le digo la verdad que el Samsung Galaxy no con el lapisita ese yo le digo bastante bastante utilidad y yo si... si las metería en el mercado vale... vale... lo que quería decir es que eh... lo que estabais comentando antes del uso diario eh... yo pienso que como bien a ti se ha escuchado alguna cosa de que según el uso que se debe es decir eh... no todo el mundo es informático no todo el mundo es diseñador gráfico de hecho la mayoría de la gente el uso diario que le da a un portátil o a una tablet o a un dispositivo este tipo es mirar el marca mirar el facebook meterse en el correo y... un poco más o... y chatear o lo que sea yo creo que eh... un porcentaje a la gente yo creo que su vida casi que lo basa en eso o sea... eh... no existen testos largos no... no programan en java ¿no? no sé... creo que... que en ese sentido la tablet tiene su espacio ¿no? que hay gente que a lo mejor con una tablet no encendería el ordenador aunque es una vez al mes o dos veces al mes lo que hay que hacer lo que hay que hacer vale el punto de vista de información sigue pero está bien es indispensable que eso todo el mundo está de acuerdo pero que las tablets también pueden tener cabida por ahí creo que también yo no tengo tablets no estoy precisamente muy a favor pero... creo que también tienen su espacio en el mercado y por eso están cruzando yo creo que... que no tienen marcha atrás no creo que... no tienen marcha atrás y si tuvieran que apostar porque... eh... ya que... tenemos que posicionarnos y hay que ser... radicales pues si tuvieran que apostar en... que se perderá... que se perderá antes si el problema tiene o la tarde yo estaría que se perderá antes en un contacto no... no estoy convencido pero... tuvieran que apostar bueno... ese sería mi... mi aportación yo creo que es una marcha claro mucho antes he hecho una carrera y sabes la carrera la carrera que es ser humano demuestra esa respuesta que tenemos para todo es la tecnología la mayor evolución sería la tecnología es muy rápida evolución rápida porque siempre continúa y en esa carrera no solo las tablets las tablets supongo que deje estarán en algo parecido o algo distinto pero... creo que ahí está marcado el camino y... ese es el camino y creo que... si no es así actualmente tabletas, smartphones y demás evoluciones mejor dicho evoluciones y vayan desapareciendo y ahora nos conformemos con... la era del marca como dice el viejo compañero en el portátil o... poco a poco creo que aumentará la función de las tabletas muchas de las... de las utilidades que... que habéis puesto aquí que sí, que es verdad que veníamos si pasan una manera creo... creo que... poco a poco se van implementando así que... llegará el momento que podremos diseñar gráfico y todo estoy casi seguro de eso y... insisto que creo que es el camino o sea que... que ese es el camino evolucionar de una manera de otro y la derecha y la derecha y la izquierda y la derecha y la derecha y la derecha también cada usuario viene a buscar una manera que no... no podemos hablar de parte de todos los usuarios de las 6,000 millones de interacciones del mundo tenemos que hablar de uno por ejemplo monetario uso de uno de hecho la compre la usa un medio la pinti este hombre sigue la uso está todo el día comprando por internet y está todo el día unidad de correo al que no termino con la salud para abrirle la uso ver los correos preparar a lo mejor un vídeo que le quiere enseñar a sus alumnos cualquier cosa que a lo mejor no se llaman desde el punto de vista de cada uno yo no puedo hablar por una dirección a mi me han dicho que hay que decir la última pregunta era que bueno yo estoy de acuerdo con un compañero diciendo que cada cosa cada usuario pues el drama uso una cosa que a otra obviamente nosotros al hora de trabajar el programa necesitaremos un servicio portátil que el intento hacer una tabla va a tener problemas estoy diciendo mucho que si uno tiene una casa otra otra la tabla le tienes que poner casi un tabla para cualquier cosa que le vaya a poner que habéis dicho que le va a poner no se que esa es una obligación adicional que tiene una tabla que no tiene dueño eso es así en condición no tomen el lugar por ahí la cosa es que a lo que se está planteando yo creo que hay dos tecnologías que van mirando una de ellas los móviles y un móvil cada vez se parece más moderador o sea cada vez el circuito lo van a arrasar pero es que hay otra que viene detrás que no la ha visto con siquiera que son las pantallas y los sistemas basados en grafeno que no se sabe lo que es que son las pantallas fresibles eso lleva un tiempo en Japón que lo están metiendo y además me acaba de comunicarse en grabar que dentro de los años atrás posiblemente ya empieza a danzar todo o sea eso es que va a cojar la tabla y va a cojar todo lo hace así porque una tabla la llevan que ya no te coges un bolsillo no te coges un bolsillo no te coges un lado que eso la tabla y la ponete un bolsillo de pantalón y te van andando o sea no lo habéis comentado gustaría saber si habéis visto o algo así no lo habéis comentado porque yo creo que eso todavía no está estandarizado en el mercado sin el mercado yo si le he escuchado si le he escuchado que Sonson estaba trabajando con pantallas flexibles pero que yo por ahora yo le he escuchado un punto tipo a mí está sonando para Apple el iPhone es un pájaro mucho modesto es una pantalla flexible alrededor de la muñeca que antes no me hace que verlo con puestos de funciones así bueno como Apple yo no conozco no me lo conozco bien el efecto pero lo había pensado por la voz de Vale me ha venido a la cabeza y yo te preguntaría eh y tú que crees que estas pantallas flexibles que son una evolución sería una evolución de la navega o una evolución de la portatilla también tenemos que tener en cuenta que en este mundo en el que venimos actualmente todo evoluciona a un ritmo increíble hace 6 años era imposible tener un portatilla para la plástica de la armadura y lo que hemos enseñado toda la tecnología de tal forma que no lo imaginábamos así que no sabemos por lo que va a venir tampoco no sabemos para traerse siempre y después de ver lo que vendrá y vamos a pasar un tiempo seguida y no sabemos lo que es tener en cuenta eso bueno pues estamos por finalizados de la orden de la portatilla contra la armadura